Ok, este resultado de esta cama orinada es causado por la marca de estos pañales. La verdad no son muy buenos pañales, son unos pañales económicos, me costaron como 135 pesos en la Monterrey. Miren como quedó, la verdad el pañal está empapado, no logró soportar la orina, así que de plano no son buenos pañales, no se los recomiendo. Les muestro la marca. La verdad no los compren, no los usen, para mí no los recomiendo, la mala verdad no soporto una buena orinada, o sea, no lo aguanta. Y recuerda, lo barato sale caro. No olvides seguirme, darle like y comparte este video para que otros padres no compren estos pañales. Gracias.